Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vago y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal sinundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro mi alma pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes Como las colondrinas del poema De jueves de estación a estación Y enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro mi alma pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierta mis labios Pronunciando un hombre tartáculo veando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Yo no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana, rechazo el directo Y el hijo es de tres Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un cuna Se apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo a dar y aunque te veo Suelos, labios, dices que me quieres Y yo te regalo el último sombra de mi corazón ¡Qué bonito!